Siga así, siga así Siga así, siga así Siga así, siga así Es lo guapa Hoy tu almirada Si te ves debajo de la fama Es la simona, así capaz Siga así, siga así, así, así Todo que me diga así Siga así, siga así Siga así, así, así Todo que me diga así Siga así, siga así Siga así, así, así Todo que me diga así Siga así, siga así Siga así, así, así Todo que me diga así Así como Todo que me ponga en su marcado, me lo como Quiero tomar, probar eso Supermami, yo tu plomo Pues lo acción Para que veas como me pasione el campeón Para la campeona Yo quiero tu trofeo, tú quieres Tome este sedón Que tu mando pegue la fintión Yo soy tu rey y no necesito la corona Déjenme ver cómo te pases Verás esta línea Si prefieras esta rodilla Quiero ser un tiburón que te lleva pa' la orilla Mi pantalón, jove de huella Quiero que te llevas la botella 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 Comprar casi todo para que me fases el hotel Siga así, siga así Así, así, así Todo que me gusta así Siga así, siga así No hay otro como yo No estás rico como el helicóptero No estás rico como el helicóptero Tú vas y me pregunto por qué hacer el photoshop En el top de donde está vendotá Ese calibre no lo encontré No traiga el montana Como si nos viera mañana Yo quiero dar tres horas a la semana Amor, verdadero Pa' ser sincero Me gusta la carne, a mí no me gusta cuero Y yo voy a botella, 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 botella Esperando que me botella, botella, botella Que lo veas eso, botella, 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 botella Ha comprado todo para que me falte del lote Siga así, siga así Así, así, así Todo que me diga así Así, así, así Siga así Así, así, así Todo que me diga así Así, así, así Siga así Siga así Así, así, así Todo que me diga así Así, así, así Siga así Siga así Así, así, así Todo que me diga así Así, así, así Así, así Yo, yo, yo Son la papo Yo la mamacita en el party Pasaría en el party Pirma la boca, la botella Vente conmigo y dice Los menes, wow Las nenas, sí Los manes, wow Las nenas, sí Te van a ver, la Las nenas, sí Los manes, wow Las nenas, sí Marina y Luis BPP y Luis Bamba también Hay allá Hay allá Hay allá Hay allá Hay allá Gracias.